Pine Hills, fase 1, está ubicada en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad, en un lugar donde el entorno urbano está basado en el concepto de ciudad jardín, las áreas verdes y los amplios espacios urbanos las cuales se combinan brindando esa característica tan especial de este lugar. El concepto principal de diseño está basado principalmente en respetar el entorno urbano existente, además de responder a la necesidad del cliente de brindar lo mejor de una casa y un apartamento en un solo lugar. Este conjunto residencial está compuesto por tres etapas que se proyecta construir dentro de un lapso de 10 años. Donde llevar a cabo un proyecto de esta magnitud requiere de una buena programación de logística de construcción, de la planificación de las circulaciones, los ingresos, entradas provisionales y todo lo necesario para construir por etapas sin perjudicar sensiblemente a los residentes que progresivamente habiten el lugar. Adicionalmente, siendo esta una construcción a largo plazo, se nos reforzó la necesidad de utilizar un modelo arquitectónico de corte moderno, sobreponiéndolos a los estilos y tendencias de temporada. Otro tema de vital importancia que se contempló fue la necesidad de visualizar el proyecto como un conjunto de viviendas de baja densidad, con mucho énfasis en la privacidad de los residentes, organizando los ingresos, circulaciones, vistas y aún los espacios públicos para que ofrecieran la mayor intimidad posible. Para coadyuvar a lograr estos objetivos, diseñamos solamente 18 apartamentos por torre, cada uno con dos ascensores, lobby, salón de reuniones, terraza techada y acceso directo a las piscinas y terrazas de la planta baja. Creemos que dadas las condiciones de la propiedad, requisitos y limitaciones de diseño, programación y expectativas, hemos podido resolver satisfactoriamente las expectativas, tanto de los propietarios como la nuestra, como arquitectos de la obra. Gracias. 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 Gracias.